En primera plana, Carlos Herrán. En tiempos de gente como Elon Musk, dominando Twitter, o de la generación TikTok, o del proyecto Metaverso de Zuckerberg. Nos lo preguntamos con Mauricio Latorre, jefe del servicio en español de RFI. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Carlos. Elda Tomasini, consultora en medios, especialista en nuevas tecnologías. Bienvenida, Elda. Muchas gracias. Y Francisco Alves, doctorando en la Universidad París VIII y profesor en la Universidad Orde Uruguay. Va a ser muy interesante para que nos explique también la historia y cómo han evolucionado los medios de comunicación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La importancia y la evolución de los medios internacionales a partir del 40 aniversario de Radio Francia Internacional para toda América Latina. Hoy nuestro asunto en primera plana. Aquí París, Radio Francia Internacional. Van a escuchar ustedes nuestro programa para América Latina, emitiendo diariamente desde las 22 hasta las 2 de la madrugada. Están escuchando una de las primeras emisiones de RFI. Fue bajo la presidencia de François Mitterrand allá por 1982, cuando RFI comenzó a emitir para toda América Latina. Un momento en el que había muchas dictaduras aún en la región y de ahí la importancia de abrir una oferta independiente. Desde entonces han pasado 40 años cargados de cambios en el mundo de la comunicación. Hoy nos preguntamos por el sentido de un medio internacional. En 2022, 40 años después. Los autoritarismos a los que se enfrenta la información independiente no son los mismos en la mayoría de casos. Tienen otras caras y el consumo de dicha información también es muy distinto. Y todo ello en este contexto mundial de los tecnofeudalismos encarnados en figuras como Elon Musk o Mark Zuckerberg. Y cuando más voces críticas se alzan para cuestionar sus modelos, tanto Meta como el nuevo Twitter, que nos da noticias casi cada día. Repasemos algunas portadas que nos deja este asunto. Diario Liberación se pregunta en esta portada si el modelo de Musk ha cocido o ha dejado chamuscado a Twitter. Anunciantes y abonados cuestionan el nuevo modelo. El Cuguega Internacional dedicó una portada a esos millonarios de la TEC, a los tecnofeudalistas como Musk. Dice el rotativo que la prensa estadounidense se inquieta por el fenómeno. La revista francesa Fran Tirog dedica esta portada a la Rusia Today, la televisión exterior rusa, a la que define como Teleputin. Muestra de que un medio internacional también puede carecer de independencia. La revista especializada Newman Report de la Universidad de Harvard dice que nada nuevo bajo el sol. La tecnología, dice, está cambiando los medios como he hecho siempre, desde Gutenberg hasta las nuevas tecnologías de hoy en día. Bueno, señor Latorre, 40 años de refí. En 2022 son los mismos los objetivos que en 1982. ¿En qué se parecen y en qué se distinguen? Bueno, cuando nosotros nacimos como redacción para América Latina, como decías, era la época de las dictaduras en América Latina. Y había todo un sentido de dirigir nuestras emisiones para esa zona justamente porque había un problema de libertad de expresión y de derechos humanos. Que son un poco las líneas también de Radio Francia Internacional. Que es un poco defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Ahora, obviamente, las cosas han cambiado mucho. No hay el mismo tipo de dictaduras. Hay algunos países donde todavía hay problemas, como puede ser en Cuba, como puede ser problemas de censura en Nicaragua. O sea que todavía sigue teniendo, hay un interés. Pero sobre todo hay un interés para llegar con noticias e información internacional. En un continente que muchas veces tiene algunas falencias en cuanto a la cobertura de las noticias internacionales. Y en una época donde, como vos hablabas de las redes sociales y de polarizaciones y de aumento de los extremismos, desde los años de Trump y Bolsonaro, la posición de las radios internacionales, en todo caso una como Radio Francia Internacional, es llegar con un tipo de información, digamos, lo más imparcial posible para que la gente pueda hacer su propia opinión. Eso es un poco, básicamente, el interés que tienen hoy las radios internacionales. Elda, Francisco, los medios de comunicación son, sin duda, un pilar para el desarrollo de cualquier democracia. Si pudiéramos trazar en tres o cuatro pinceladas las principales características de un medio internacional hoy en día en el panorama, ¿cuáles serían, Elda? Y los medios internacionales son muy importantes hoy porque justamente en muchos países el consumo de cada medio está, bueno, como bien explicaba, mezclado de alguna manera con las ideologías y con los problemas de cada país. Entonces, para las audiencias es muy importante contar con un medio internacional para recibir información mucho más clara, bueno, más objetiva, ¿no?, entre comillas, y poder sacar sus propias conclusiones sobre un panorama internacional. La pandemia también y fenómenos, o la guerra, que como está pasando hoy de Ucrania, son fenómenos que impactan en todo el mundo. Y, bueno, es muy positivo que existan este tipo de medios para informarse. Señor Alves, decíamos antes, viendo unas portadas, la tecnología está cambiando los medios como ha hecho siempre, decía la Universidad de Harvard. Claro, cuando llegó la tele, lo que viene a decir nada nuevo bajo el sol, cuando llegó la tele muchos decían que la radio iba a acabar, cuando llegó la radio... Pero al final todos han ido sobreviviendo y se han ido reacoplando a nuevos tipos de consumo, ¿no? Sí, es un poco también la postura de McLuhan, ¿no?, esta idea de ver los cambios y entender cómo las nuevas tecnologías afectan nuestra manera de percibir el mundo. Pero, justamente, ¿no?, cuando también hubo este tema de que el libro estaba muriendo, cuando apareció el Kindle, y, bueno, el libro sigue existiendo, y sigue existiendo el Kindle, con algunos problemas, pero sigue ahí. Entonces, me parece que justamente lo que tenemos que hacer es no, tal vez, ser menos moralistas o juzgar menos y tratar de aprender y ver cómo estos cambios en las tecnologías nos afectan y afectan nuestra forma de ver el mundo. La llegada de Internet primero y de las redes sociales ahora es, sin embargo, el mayor cambio que han vivido el acoplo de los medios de comunicación a la sociedad actual. ¿Elda? Yo creo que nunca un medio mató a otro. Hoy tenemos nuevos soportes y nuevas formas de contar un poco lo mismo. El fenómeno de los podcasts, refiriéndonos a la radio, es un poco lo que se empezó en la radio como el radioteatro en su momento, ¿no? No, se van adaptando las formas y el rey sigue siendo el contenido. Por supuesto, la llegada de Internet modificó y transformó digitalmente todos los medios, y todos los medios tradicionales también se tuvieron que adaptar a difundir sus contenidos principalmente en las redes sociales. Mauricio, precisamente, esa transición tecnológica también la ha vivido RFI durante 40 años, al principio siendo una radio, vamos a llamarlo pura más o menos, y ahora no tanto la hibridación con Internet, ahora con la imagen, es también parte de la actualidad, ¿no?, de esa evolución de RFI. Sí, la evolución natural. Nosotros comenzamos en el 82 con las ondas cortas, o sea, lo único que había era ondas cortas. Después se evolucionó la década siguiente con el satélite y la década siguiente con Internet y el streaming que permite llegar a todas partes. Nosotros además tenemos un método de difusión que es a través de una red de unas 700 radios asociadas en todo el continente americano que nos retoman con una fidelidad, digamos, una calidad de alta fidelidad, sea por satélite o sea por el streaming. Y Internet también, bueno, nos hizo llevar a ampliar toda la... nos da la ventaja, digamos, de llegar a más y más gente, que es nuestro objetivo principal, es llegar con nuestras informaciones a la mayor cantidad de gente posible a través de muchas otras plataformas como son las redes sociales, como es France24, que también estamos transmitiendo por televisión este programa y obviamente todo lo que es Internet y las redes sociales. Elda, nos dirigimos a varios públicos y una de las obsesiones, si lo confieso, que tenemos los medios de comunicación, los tradicionales, es que nos vea la gente joven, que un joven, un adolescente, se siente delante de un noticiero televisivo, de un noticiero de radio, pero cuesta, cuesta atraer a ese público joven. ¿Cómo debe dirigir los mensajes, los medios de comunicación tradicionales a ese público joven? Bueno, lo principal es pensar una estrategia digital diferencial para cada tipo de audiencia, ¿no? Que no quiere decir cambiar el contenido del programa, sino cómo nos acercamos con ese primer mensaje. Tenemos que tener en cuenta que el 90% de las personas que consumen hoy medios, lo hacen a través del smartphone, ¿no? El 90% de los últimos diferentes estudios, no voy a mencionar uno, pero en la mayoría coinciden en que la gente consume medios a través de las redes sociales o de lo que ve en su teléfono. Entonces, es muy importante cómo anunciamos eso. Por supuesto, contenidos de calidad, que sean didácticos, que sean atractivos, sí que pierdan calidad y rigor en la información. Pero bueno, ese es el desafío del periodista que sigue teniendo y del comunicador y de los medios y los que hacemos esto, que bueno es encontrar el mensaje, ¿no? Encontrar el mensaje para cada audiencia. No es fácil, ¿eh? Claro, pero no sé, rejuvenecer la audiencia significa hacer menos ortodoxo, por ejemplo, un informativo, señor Alves, o que baje en profundidad ese informativo porque estamos en la sociedad del click, del consumo rápido, de las nuevas tecnologías y las redes. Bueno, yo creo que en realidad también una de las alternativas es incluir gente joven en los procesos y no solamente como conductores o lo que sea, sino también siendo los que escriben las informaciones, los que están en el proceso como productores, etcétera, que ayuda también a poder crear contenido desde lo que a ellos les interesa. Entonces, no solamente es pensar en ellos como consumidores, sino también como productores de noticias y de contenidos. Lo que está diciendo Francisco es súper interesante porque el ritmo de la edición, el ritmo de cómo se consumen las noticias también es muy importante, ¿no? El ritmo de la atención que tienen los consumidores, porque todo va más rápido. Entonces, ahora tenemos que contar las noticias quizás de otra manera. Pero es lo que dice, hacerlos parte también de, bueno, son parte de, obviamente ya, pero bueno, darles más espacio y confianza en la creación de contenidos e innovar, ¿no? Para innovar. También hay el problema de los formatos, el problema y el desafío de los formatos, porque el hecho de buscar siempre los formatos cortos, que son los que más consumen los chicos, los jóvenes ahora, en Instagram o en TikTok, son formatos de un minuto máximo, donde si se pueden hacer bien, son geniales en el sentido de si hay un buen mensaje, pero hay que tener en cuenta que el formato corto también habría que saber cuál es la consecuencia de simplemente informarse sistemáticamente con formatos cortos. Yo creo que siempre hay que tratar de buscar un poco el fondo con formatos un poco más largos y no acostumbrar a las nuevas generaciones solamente a formatos micros. Igual hay algunas buenas experiencias de entrevistas en profundidad, como de varios programas en la Argentina, bueno, de varios formatos donde las entrevistas largas, por ahí de tres horas en YouTube, se consumen, ¿no? Entonces también hay que pensar... A lo mejor tenemos el cliché de que la gente joven no consume la profundidad. Bueno, hay un sector que sí, otro que no, pero también... Pero la edad no lo determina. No lo determina, no lo determina. También pasan un montón de tiempo consumiendo noticias en Twitch y también personas más grandes también empiezan a hacerlo. Entonces digo, no es una cosa... Es obviamente generacional, pero hay que probar con nuevos formatos y me parece que la clave es lo que decía Francisco, de incorporarlos a la producción de contenido, que es totalmente nueva. En cualquier caso, la verdad que hay, el pluralismo es lo que deben diferenciar un medio de una red social, entendemos, ¿no, señor Albaiz? Sí, estoy de acuerdo con que lo importante ahí es incluir varias voces y también en el sentido de la importancia de un medio como este, que es en español, de crear una comunidad de español, porque en realidad en cada país tenemos... Bueno, los medios argentinos tienen gente argentina, los medios paraguayos son hechos por paraguayos, etc. Entonces es interesante un medio así que sea internacional, porque también crea como esta idea de comunidad de español, donde hay varias voces distintas, de distintos lados, de distintos contextos que hablan y que interactúan con sus conocimientos. Eso es lo que intentamos, por supuesto, cada día en RFIN. Me van a permitir una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Primera Plana. Gracias. 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 Conversamos acá de la importancia de la democracia y la libertad de expresión y en eso las redes sociales son muy positivas. Ahora, veíamos justo lo que está pasando con Twitter, con Elon Musk, que hay cambios en la red, que, bueno, ¿quién puede decir yo soy un usuario verificado? Entonces lo que yo digo, bueno, tiene cierto trabajo y cierto chequeo de información. Bueno, es muy importante que ahora, y como siempre, los medios estén y ahora les parece un signo de oficial, entonces sabemos que estamos consumiendo esa información y que pertenece a ese medio, pero bueno, también lo que pasa siempre en las redes sociales, se generan noticias falsas, se difunden muy rápidamente, pero bueno, siguen teniendo el impacto. No me resisto a preguntarle por la actualidad, lógicamente por Elon Musk, porque tenemos con el nuevo modelo de Twitter casi actualidad cada día, ahora desbandada de trabajadores. ¿Cuál es la visión que tiene un tecnofeudalista, como lo llamó al principio, como Elon Musk, de algo como Twitter? Porque hay veces que nos despista a todos. Bueno, en principio, yo no puedo hablar por Elon Musk, lo que él quería hacer con la red era, bueno, algunos cambios en relación a cómo se difundían los contenidos en la red, que no sean cronológicos, que la gente tenga más opciones para ver cómo quiere leer esos contenidos, consumirlos, y en eso me parece que siempre es positivo. Lo que está pasando a nivel empresarial, bueno, son disputas que viene teniendo con los trabajadores, y yo creo que en este momento, que recién viene a poner un poco de su orden o su visión en la empresa, está teniendo ciertas resistencias a algunos de los cambios que quiere hacer, y bueno, veremos qué pasa. O sea, implementaron un cambio que era que cualquier usuario pagando 8 dólares, o bueno, depende el país donde estaba, podía decir yo soy un usuario verificado, pero no funcionó, porque un montón de personas decían ser alguien que no era, y también se las verificaba. Entonces, bueno, viene por ahora prueba y error, veremos qué pasa. Parece que va dando bandazos, ¿no? Va por ahí, pero veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Bueno, y tiene mucho que ver con el poder, de lo que estamos hablando. Las relaciones de los medios con el poder político siempre han sido, siempre han existido, en realidad. Esta pregunta nos la han formulado un montón de veces, pero hay veces que la tenemos que responder, porque quizás es nuestro deber. Mauricio, ¿cómo es la relación entre France Media Mon, con el grupo mediático exterior francés, y el poder político en Francia? Sí, efectivamente, es la gran curiosidad vista desde América Latina, porque en América Latina en general se asocia lo que es un medio público con un medio de Estado. Es decir, el medio público, las radios nacionales, por ejemplo, cambia de gobierno y cambia de dirección, y responden a lo que dice, a la línea del nuevo gobierno. Aquí es completamente diferente. Bueno, sí, en la época de De Gaulle, por supuesto, era lo mismo, pero después, desde los años 80 para acá, hay una independencia total entre el gobierno de turno y todo el polo público. No solamente nuestro grupo RFI, France 24, pero también la radio y la televisión pública, tienen cada uno directores generales que son designados por un ente autónomo que no depende del elicio. Entonces, hay una separación total. Incluso hay muchos medios que son opositores. O sea, medios públicos, si tomamos France Inter, por ejemplo, es la radio más escuchada a la mañana y tiene toda una sensibilidad de izquierda y son críticos del gobierno. Bueno, suscriptores, diversificar publicidad, métodos de financiación, los medios sin duda buscan su sostenibilidad en este panorama complejo que hoy estamos describiendo. No sé si, señor Alves, no hemos hecho la suficiente pedagogía para explicar que la información se paga, que no puede ser gratuita, que hay que subvencionarla, pagarla o financiarla de alguna forma. Es importante hacer ese tipo de pedagogía ante el público, ¿no? Es complicado porque, por supuesto, que la gente está dispuesta a veces a pagar, no sé, Netflix o cualquier cosa, pero un diario no. Y no ve el valor que tiene esto, ¿no? Es muy difícil, me parece, porque desde el principio se hizo mal, en el sentido de que es difícil que alguien que obtuvo algo gratis toda su vida, de repente empiece a pagarlo, como lo que pasó con YouTube, ¿no? Que tiene, por ejemplo, no sé, leía como varios millones de suscriptos pagos premium, pero tiene billones de suscriptos que no pagan. Entonces hay un gran desbalance en ese sentido y creo que sí, que hay que hacerlo y también empezar a que eso tenga una visión en lo que se le paga a los periodistas también. No solamente lo que se cobra para el exterior, sino también como que el periodismo sea un trabajo bien pago, bien remunerado, para que se puedan hacer trabajos de calidad y con cierta profundidad. Hablaba antes del contexto actual con los tecnofeudalistas, pero también tenemos que hablar de la pandemia. No sé si creen que la pandemia marcó un punto de inflexión para los medios de comunicación, tanto en su consumo, como también a nivel interno, en el tratamiento informativo, en la llamada buscar expertos. ¿Qué les pareció ese punto de la pandemia en cuanto a los medios de comunicación? Parece que sí, fue un periodo bastante, no sé cómo definirlo, si revolucionario, crítico, en el que nos encontramos todos los medios en una situación, primero, para nuestra propia producción de noticias, que teníamos que hacerlo desde la casa, hacer radio desde la casa es una cosa revolucionaria y logramos hacerlo. Y la otra es encontrar un montón de expertos que nos expliquen el porqué, el cómo, lo básico de lo que está ocurriendo. Y que muchas veces tener un cuidado de no caer con los falsos expertos que en lugar de aclarar las cosas nos las compliquen. Yo pienso, sí, que fue bastante revolucionario en el sentido de una toma de conciencia. Además, también creo que dentro de las líneas editoriales de los medios hay una toma de conciencia más hacia la ecología, sobre todo con, creo que nos dimos cuenta de que se contaminaba menos produciendo menos y que hay ahora con la COP27, se está hablando mucho, pero hay una, digamos, una toma de conciencia en los medios, sobre todo aquí en Francia, de la necesidad de justamente hacer evolucionar la actualidad desde un prisma ecológico, de impacto ecológico, de las cosas que decimos, las decisiones políticas, las decisiones económicas. Quizá lo más característico de esta sociedad sea hoy por hoy la celeridad, la rapidez con la que consumimos información. No sé, ¿el medio es parte de esta realidad o debe luchar por crear espacios a contracorriente? Es decir, buscar espacios de reposo, hacer una especie de contrarrevolución respecto al momento actual. Yo creo que si los medios no se adaptan a lo que la sociedad... Se los lleva a la corriente. No, es que la verdad es que los medios también se deben a sus audiencias, quieren difundir lo que hacen, entonces tienen también que adaptarse a eso. Sí es verdad que hay algunos fenómenos que se vienen escuchando de personas que están haciendo como lo que decía, cierta conciencia de talks informativo. También hay algunos estudios que muestran que las audiencias más jóvenes también dicen, bueno, consumo menos información sobre política, menos información sobre esto porque me estresa, porque me genera ansiedad. Y estos son pequeños, no, grandes nuevos problemas que trae este consumo acelerado de información, no solo, quiero decir, de programas de noticias, digo, en general, de lo de las redes, de los que venimos hablando, que generan muchísima ansiedad. Y bueno, estos son los nuevos también trastornos. La sociedad líquida, que lo llaman, que hemos hecho esto en primera plana de este asunto. Bueno, como dice Bauman. Bueno, pero exactamente. Entonces, vamos hacia ahí a ver qué trae esto, qué nos depara en general y a futuro. Y esto se refleja hasta en los géneros periodísticos, porque parece, señor Alves, que en la sociedad líquida la entrevista en profundidad es casi alternativa. Es casi underground. Sí, en realidad, justamente, se trata también de buscar y adaptar el estilo que uno escribe, que uno conduce en la entrevista, lo que sea, a los medios. Como decía Elda, hoy hay entrevistas en YouTube de tres horas que mira todo el mundo. Hay Substack que son larguísimos, con newsletters extensas que la gente lee. Es decir, la gente está leyendo largo y está mirando cosas largas, pero tal vez no en el formato que lo hizo siempre. Hay algo nuevo que me parece interesante. Los podcasts duran muchísimo y la gente los escucha. Lo que me parece es que se van adaptando al multitasking, como, bueno, ahora las noticias. Si vemos los diarios, viene la opción de escuchar la noticia. Vieron que está el artículo en la web y también ahora lo podés escuchar. Y eso sí me parece que es como un signo de la época donde, bueno, lo podés escuchar mientras haces otra cosa, ¿no? Entonces, también es como vivimos. Todo el tiempo tenemos que producir. Y eso es la movida de la radio. Exacto, la radio está más viva que nunca. O sea, pero bueno, ¿cómo se fue adaptando distintos soportes? Y celeridad también con el consumo de temas. La COVID, la guerra de Ucrania, parece que entramos en un mundo a golpe de crisis sucesivas. ¿Qué papel juega Mauricio Medio Internacional en este mundo de crisis sucesivas? Y sobre todo mirando al futuro. ¿Cómo ve el futuro de RFI? A lo mejor si digo en 40 años, no sé si me estoy pasando exacto, pero bueno. 40, no sé si estaremos acá nosotros, no creo. No, yo pienso que la radio tiene un gran futuro. Como decíamos al principio, la televisión no la mató. La radio tiene una capacidad, una facilidad tecnológica para llegar a los oídos. Una facilidad de escucha, en el sentido de que no necesita la dependencia frente a la pantalla. Uno puede estar corriendo, haciendo jogging y escuchando radio. Eso yo creo que es irreemplazable. Y incluso en materia tecnológica hay novedades que van a llegar, que son, por ejemplo, las ondas cortas, como las que nosotros habíamos empezado, pero están las ondas cortas digitales que van a volver y que son súper útiles porque la onda corta permite atravesar fronteras. Es el efecto vintage. En los países donde no podemos llegar porque hay censura, las ondas cortas digitales podrían otra vez relanzar la potencia de las radios. ¿De qué depende entonces, Elda, Francisco, de que un medio se proyecte en el futuro? ¿Dónde habría que buscar las claves para ser sostenible? Bueno, un cambio en el modelo de negocio es clave por todo lo que venimos hablando. Francisco me va a opinar del tema. Pero justamente las suscripciones fue siempre algo que siempre para mí existió. Digo, antes uno se suscribía, lo recibían en papel en su casa, o ibas al kiosco y lo pagabas. La gente está acostumbrada para mí, yo en eso diciendo, a pagar por la información. Creo que lo que cambió es el método de cómo lo tiene que pagar y como lo que está en Internet es gratis, que no es lo mismo que el medio de comunicación, lo que está en Internet es gratis, nos cuesta más. Pero los niveles en consumo de América Latina y de las principales economías del mundo, más o menos tiene los mismos niveles de pago de medios. Francisco, última frase, última idea ya. No, simplemente que justamente pensando en esto, en Uruguay yo colaboro con un diario que funciona prácticamente solo con suscripciones y ya tiene muchos años y tiene una trayectoria en eso. Yo creo que lo que hay que hacer es producir contenidos que llaman la atención, un diferencial que diga, bueno, compro esto porque esto me da algo que no me dan los otros, o que no me da Twitter, o que no me da Internet gratis. Entonces tener algo que sea específico de un medio. Bueno, pues nos quedamos con esto. Hay esperanza, hay esperanza en el horizonte, en el horizonte de este 40 aniversario de RFI que hoy hemos celebrado a nuestra manera con esta emisión de En Primera Plana. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias.